Me ha pesado en ti tener una hija Me da vergüenza saber que fuiste mi amada Porque tú vives calla arriba y calla abajo Con un ejemplo de mujer de mala fama Ese camino ese es el que tú querías Sigue tu rumbo, de ti no me importa nada Que cada quien hace lo que le conviene Y hoy que eres libre, haz lo que te dé la gana Tu casa la abandonaste Y al hombre que te adoraba Has perdido la vergüenza Vives como las iguanas Saltando de palo en palo Blindada de rama en rama Lástima le tengo a otro Que confía en tus palabras Como lo has hecho conmigo A él se lo harás mañana Cochina que come pollo No se le quita la maña Y ya estáis ¡Suscríbete! Solo mi hija es lo que en mi alma siento Porque ella tiene carne y sangre de mi cuerpo Dios me la cuide por donde quiera que ande Dele de vida a mi Dios, se lo agradezco Que algún día se recuerde de su padre Que yo estaré esperando su regreso Y reconozca los errores de su madre Que ella fue culpable de todo esto Hija mía no me abandones Quítame este sufrimiento Para que ve que estaré toda la vida contento Tu padre te está esperando y con los brazos abiertos Yo quería que te formaras Debajo de un mil de techo Para que vea que estaré gozando y echando a cuento Pero tu mamá se puso traicionera por completo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!